Hola amigos, hoy vamos a hacer un robot super poderoso Para hacer nuestro robot, alístate un vaso de cartón, cinta transparente y delgada, una bolita de la que tu quieras Dos tapas de gaseosa, una banda elástica y los materiales que tu quieras utilizar para adornar tu proyecto Puedes hacer el robot con los materiales que tu quieras, yo voy a utilizar estos pedacitos de foamy que tengo, unos resortes y silicona caliente Como te puedes dar cuenta, el vaso que yo encontré ya estaba pintado, entonces lo que tengo que hacer es forrarlo Si tu lo consigues unicolor, pues no hay problema, puedes trabajar sobre él Entonces lo que hice fue pegarle este foamy gris, que es con el color que quiero mi robot Y luego esto voy a hacer con lo que se va a mover, la llantica de abajo Esto lo voy a hacer uniendo dos tapas de gaseosa y la banda elástica debe ir como envolviéndolas, ok? Mira, más o menos así La bolita que te estaba diciendo al principio del video es para darle peso, ok? Porque si las dejas, las tapas no más, no te va, o sea, no te va a generar tracción la llanta Y no va a avanzar tu robot o el animalito que tu quieras hacer con este vaso La idea es que te quede más o menos de esta forma Yo creo que le coloque demasiada cinta transparente porque no quería que se me desarmara Lo siguiente que vas a hacer es al lado del vaso le vas a hacer dos cortes La idea es que los levantes, mira, entonces aquí a este lado le vamos a hacer dos cortes así Si te das cuenta y luego las vas a levantar de esta forma Ahí va a ir enganchado el caucho La idea es que te lo coloques así Bueno, la idea es que te enganche aquí, ok? Aquí vamos a engancharlo Y listo, la idea es que al final te queda así Lo que yo hice fue colocarle un puntico de silicona Pues no, para que no se me fuera a salir el elástico Antes de seguir con el proyecto lo pruebas, ok? Que te quede bien Aquí ya me di cuenta que me funcionó Y vamos a continuar con el proyecto Que es adornarlo Como te decía yo voy a hacer un robot Para eso voy a utilizar tres resortes que le quita unos esferos Y listo Este es el proyecto final Lo que te decía si no quieres hacer el robot Puedes hacer conejos, gatos, lo que tú quieras Lo importante es que te diviertas Y que aproveches lo que tienes a la mano Para ese proyecto pues yo utilicé cosas que tenía O sea, me gusta porque no tuve que gastar nada, nada Entonces espero que les haya gustado el video Que les sirva Aprovechen Acuérdense Traten de utilizar todo lo que tienen en sus casitas Ok niños Vamos aquí A darle unas vuelticas Y a hacerle A divertirnos con este chico Amigos Los dejo Espero que les haya gustado el video Y hasta luego Chao